¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy como veis estamos en un estadio porque vamos a enfrentar a diferentes personajes de anime en Minecraft hasta la muerte a ver quién es el más poderoso. Por ello, antes de nada, está aquí Goku ¿Me quiere decir una cosa? ¿Qué pasa Goku? ¿Cómo dices? No me lo puedo creer Me ha dicho Goku que la persona que está viendo ahora mismo el vídeo ni se ha suscrito ni le ha dado like al vídeo, no me lo puedo creer, o sea, Goku y yo estamos consternados no nos lo creemos, así que por favor, haz un favor y deja ese pedazo de like y esa pedazo de suscripción que nos apoya muchísimo en este canal y ahora sí, vamos a comenzar Como sabéis, vamos a enfrentar a personajes de Dragon Ball contra personajes de One Punch Man Bueno, mejor dicho, en este caso, solo va a estar uno de One Punch Man que va a ser nuestro compañero Saitama Por un lado, chicos, nuestro calvo favorito más poderoso de todo el universo Ya estáis viendo cómo corre, tiene unas ganas de pelear, que no os hacéis una idea Vais a ver por qué tenemos el borde tapado por una barrera invisible y vamos a empezar usando personajes de Dragon Ball Vamos a empezar por los más débiles a los más fuertes, chavales Aunque los más débiles se los va a cargar en un segundo Comenzamos por Bulma, ¿vale? Esto va a ser una locura Bulma contra Saitama No me quería ver esto nunca, así que empezamos Le damos al primer personaje y damos pan al segundo Y que comience la batalla Madre mía, chicos, habéis visto que Bulma no ha aguantado ni un segundo Así que vamos a sacar de segundas a Korin, que es el gatito Me da pena matarle, ¿eh? Me da bastante pena Pero, amigo mío, Saitama, reviéntalo ¿Cómo estáis viendo? Saitama es One Punch Man Es que mata a una persona de un golpe Así que, por ahora, todos estos personajes van a morir Ahora le toca a Kiwiwawa, se llama un nombre... Ay, Dios mío, que ya lo ha matado Si es que ha sido rapidísimo El siguiente va a ser Saibaman Mira, compañero, venga Tú puedes, compañero, tú puedes, tú puedes De verdad, tú puedes, tú puedes Mira, ahora tú le haces así, le esquivas los golpes Y le metes un puñetazo Cuando no se lo espere, en la calva Le das por detrás y lo revienta a Saibaman Venga, 3, 2, 1 Vamos, espérate que ni te he dado 3, 2, 1, vamos, Saibaman Madre mía, no me deja Vamos, Saibaman, revient Ay, Saibaman ha muerto No me lo puedo creer El siguiente va a ser un Namekiano Que este, la verdad es que espero que haga algo más Por favor, haz algo más que Saibaman Te lo pido Saitama, déjate ganar, compañero Pero, Saitama, por favor Déjate por lo menos que te golpeen un poco, ¿no? Es que, madre mía Por ahora nadie le ha atacado ni una vez Ya estáis viendo el poder que tiene El siguiente, ojito El siguiente es Piccolo, ¿vale? Piccolo, amigo mío Yo sé que tú eres poderoso O sea, mira, entre tú y yo Ahora que no nos ves a Saitama Tienes que ganarle Si o si, o por lo menos Dale un golpe O sea, si le das un golpe Has ganado, ¿vale? Vamos a hacer eso Si le das un golpe Has ganado, Piccolo Venga, tú puedes 3, 2, 1 Piccolo Vamos, tú puedes, compañero Oh, shit Oh, qué Oh, shit ¿Qué ha pasado? Pero si es que se ha muerto de un golpe también Saitama Estás muy cheta, compañero ¿Qué quieres que te diga? Eres muy fuerte El siguiente es Banan Este también es un tío Súper mega débil, amigo Te van a dar tras, tras por detrás Yo no quiero decirte nada Pero bueno Saitama Amigo mío Haz los honores Ay, ay, ay Compañero Si es que no ha durado ni un segundo Es que es malísimo Vamos al siguiente Porque la cosa Ahora sí que sí Se pone tensa Se pone interesante Empezamos Porque ahora El siguiente Es nada más Y nada menos Que Cell ¿Vale? Lo que ocurre Es que este personaje Tiene diferentes transformaciones ¿Eso qué quiere decir? Que este personaje Cuando muera Se va a transformar en otro Y cuando muera Se volverá a transformar en otro Entonces Saitama Lo va a tener mucho Mucho más complicado Así que Por favor Cell No quedes mal Y haz algo Compañero Porque Saitama Por ahora se los ha reventado a todos Así que Saitama Prepárate 3 2 1 Y comience el combate Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cell Uy, salta Lo intenta Pero no hace absolutamente nada Continúa el combate Continúa Sin problema Vamos Pegaros compañeros Uy Ay, Dios mío Nada, nada De un golpe De un golpe Los mata a todos Ay, de un golpecito No puede ser Saitama De verdad Está dejando a Dragon Ball Muy mal, eh La gente va a dar dislike La gente va a dar dislike Ya lo estoy viendo Es broma Freezer La gente va a dar like ¿Sabes por qué? Porque tú tienes más de 6.000 transformaciones Por ello Sí, sí Encárrate a él Sé que le vas a reventar Freezer Sé que eres fuerte Compañero Sé que tienes 6 transformaciones Y una es perfecta Así que sé que le vas a ganar Todos confiamos en ti Vamos Freezer 3, 2, 1 Vamos Freezer compañero Oh, sí que Ojo Ojo Ojo, ojo Le ha hecho daño Primera vez en la historia Que recibe daño Saitama Y le ha hecho bastante, eh Así que vamos En tu segunda forma Atácale Ay, ay, ay Oh, sí Oh, qué No, esta no le ha hecho nada Vamos Oh, que se le ha cargado la tercera Freezer aguanta Freezer golpea Oh, le ha hecho daño Golden Freezer Golden Freezer Madre 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 Golden Freezer Ataca Vale Bueno, bueno Le está haciendo daño Le está haciendo daño Le está haciendo daño Saitama Madre mía Golden Freezer Ha aguantado alrededor de 4 golpes de Saitama Vale, Freezer la verdad Es que compañero No lo has hecho nada, nada mal Vamos a hacer una cosa Y es que a Saitama No le vamos a recuperar la vida Vamos a ver si entre todos los personajes De Dragon Ball Consiguen matarle, vale Así que le dejamos la vida Como la tiene ahora mismo Y el siguiente Va a ser Nada más Y nada menos Que el señor Vegeta Nuestro compañero Vegetta Tiene varias transformaciones Como la normal Super Saiyan Super Saiyan 2 Super Saiyan 2 Super Saiyan 2 Super Saiyan Eh, no sé Tú puedes Vegetta Mira, te explico Freezer la verdad es que la ha hecho Bastante, bastante mejor Que Cell Y yo sé que tú eres más fuerte que Freezer Así que No quiero Verte arrodillarte Ante ese calvo Así que Vegetta Revienta A este calvo Saitama Vamos Vegetta Wow, salta Hace, hace algo Hace algo Oh, ha muerto No puede ser En Super Saiyan seguro que saltando Y ataca Pero, pero, ¿por qué solo saltas? Amigos, si es que solo saben saltar Venga, anda Por favor, atácale Ahora, por fin, por fin está atacando Por fin está atacando Vegetta Vamos Vegetta Vamos, todos confiamos No, no confiamos, chicos ¿Qué ocurrió? No puede ser Confiamos La esperanza de la tierra En Vegetta Pero parece que nos ha fallado Pero ahora Llega la persona Que todo el mundo estaba esperando Todo el mundo ahora estaba esperando A una persona que llegase Llevamos mucho tiempo esperando Pero, por fin Ha llegado 3, 2, 1 Goku Entra en escena Goku entra en el torneo Y le llega la hora A Saitama Goku, por favor Vamos, tío Tienes que ganar De verdad, Goku Tienes que ganar este torneo O sea, Saitama no puede irse vencedor Ha vencido a todos de un golpe Casi a todos Bueno, no a todos Pero casi Así que, Goku Sé que tienes muchas transformaciones Eres muy fuerte Así que, amigo mío Rebienta a Saitama en 3, 2, 1 Vamos allá, Goku Tú puedes Todos podemos Manos levantadas Tan, tan Ay, Dios mío, Goku Tan, tan, tan Solo me queda cantar Solo me... Ay, Dios mío Solo me queda cantar los opening Porque vamos a perder Vamos a perder No, no se puede Ni la música hace efecto Goku está recibiendo una paliza Increíble Es que no da ni una Vamos Ahora sí Ahora sí Goku se va al cielo Vuelve Reviéntale a Saitama Pégale, por favor Vamos, Goku Vamos, pégale Pégale Creo que se está pensando Está pensando No sabe si pegarle Porque sabe que le va a ganar Se lo ha pensado Vuelve a volar al cielo Le vuelve a golpear Saitama está perdiendo vida Saitama está casi al nivel de Goku Saitama está casi al nivel de Goku Increíble Demostración de poder de Saitama Goku sigue saltando Y madre mía Madre mía Madre mía Goku No, 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 no No Casi deja a Saitama con mitad de vida Goku le deja el relevo a la última persona que queda con vida en este lugar La última persona que queda en este mod de Dragon Ball Y es nada más y nada menos que la última carta de la baraja Tenemos a Pils El dios de la destrucción Y él es el encargado De derrotar a Saitama ¿Será capaz o no? La verdad es que no tengo ni idea Pero yo confío Ahora mismo voy a hacer una apuesta Y es que yo creo que va a ganar Pils La verdad, no estoy seguro Ojalá sea eso Así que Pils Nadie ha podido con él Así que solo quedas tú 3, 2, 1 Que comience el combate Batalla de dioses Ojito ¿Qué? ¿Qué? Por increíble que parezca Tenemos un ganador Le damos la mano a Saitama Chicos Saitama ha ganado No podemos hacer otra cosa Compañero Has vencido de dos golpes A Bils De verdad que creía que iba a dar mucho más juego Pero es que No ha podido Así que Vamos a hacer una última Última cosa Vamos a poner a todos Los personajes De Dragon Ball Y vamos a hacer que se enfrenten Contra Saitama Estos ¡Ay! Que se están pegando entre ellos ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No No quería que ocurriese esto ¡Madre mía! Vamos a hacer que Goku Y Vegeta Y también Pils Se enfrenten A Saitama Esta es la batalla definitiva Chicos Aquí sí que tienen que ganar El equipo de Dragon Ball Así que Vamos a hacer que empiece la batalla 3, 2, 1 Vamos Allá Chavales Que comience la batalla Los tres Contra Saitama Por ahora ha perdido a Vegeta Pero sigue Uy bien Se lo ha reventado Solo quedan Goku y Vegeta Solo quedan Goku y Vegeta Golpea Goku muere Saitama tiene bastante poca vida Saitama tiene bastante poca vida Así que puede Puede ganar Vamos chicos No puede ser Vamos 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 Goku en Super Saiyan Golpea Uy 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 Goku en Super Saiyan Vamos Revientale por favor Goku revienta a Saitama Tú puedes No Quedan Goku y Vegeta En Super Saiyan Dios azul Si en esta forma No pueden con Saitama Damos por finalizado El combate Ponemos a Goku Junto a Vegeta Y ahora sí Que se decida La verdad 3, 2, 1 Vamos allá chicos Podéis Sí, 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 sí Creo que pueden Creo que pueden Confiamos Confiábamos en Goku Confiábamos en Vegeta Y sí, sí Van a ganar Van a ganar Vegeta cae Solo queda Goku Y vence A Saitama Chavales Goku en Super Saiyan Dios azul Ha vencido A Saitama El calvo Madre mía Parecía imposible Pero lo han logrado Chavales Y eso sería todo Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que ha sido Súper entretenido Ya sabéis que si queréis Otro tipo de batallas Me lo podéis dejar En los comentarios Y las haremos Podéis decirme De todo tipo de animes Porque la verdad Es que van a ser Súper épicas Podemos decir Que el ganador Realmente ha sido Saitama Porque ha vencido A todos Aunque luego En equipo Sí que han suavido Sobrepasar A Saitama Junto Goku Y Vegeta Así que Ahora sí Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En la próxima Chavales Chao chao Chavales 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 Gracias.